Hola que tal amigos, bienvenidos sean todos ustedes a este video, mi nombre es Miguel Valencia el día de hoy voy a compartir contigo como vivir de las criptomonedas siendo realistas ok aquí no voy a hablarte de ilusionarte sino simplemente voy a hablarte de como yo me he creado una fuente de ingresos de las criptomonedas y es lo que voy a compartir contigo el día de hoy y lo que vamos a mirar en este video es cuanto es lo que tu necesitas exactamente en ingresos pasivos para obtener dos mil dólares mensuales, que con dos mil dólares tu podrías vivir de una manera decente en un país de Europa o Estados Unidos y con dos mil dólares al mes pues realmente podrás vivir muy cómodo en algún país de Latinoamérica, también vamos a mirar otro escenario con mil dólares con esos mil dólares pues puedes vivir cómodamente en Latinoamérica y en Estados Unidos no te alcanzarían para nada pero bueno yo ya te muestro los números y al final del día pues tu ya miras en donde estás tu ubicado ok antes de iniciar nada más te quiero recordar que probablemente vayamos a encontrar algunos estafadores en los comentarios así no se pasar por mi pidiéndote que les mandes un mensaje de whatsapp y todas esas cosas raras te recuerdo que esa persona no soy yo, si yo tengo lo que decirte simplemente agarro la cámara, hago un video y listo y bueno así es que sin más que decir, comencemos y en el mundo de las criptomonedas tu básicamente puedes hacer dos cosas ok ser un inversionista, alguien si tienes capital invertirlo ahí o otra cosa que tu puedes hacer es hacer un negocio alrededor de las criptomonedas en este video nos vamos a enfocar principalmente en la primera opción de ser un inversionista pero también te quiero aclarar que si tu no tienes el capital hay otras maneras en las cuales tu puedes conseguir capital para invertir en criptomonedas y te voy a hablar principalmente de cuatro negocios, cuatro modelos de negocio algunos no los recomiendo, algunos si, pero bueno déjame compartirlos contigo el primero de ellos es el trading ok y eso es básicamente comprar y vender criptomonedas eso es simple, comprar barato y vender caro, esa es la idea ok ahora yo no lo hago, casi no lo hago, yo lo hago muy a largo plazo y con alguna parte de mi portafolio yo no lo hago porque no es fácil hacerlo estadísticamente nada más uno de cada 10 traders es exitoso y los demás ahí más o menos se la llevan y algunos de ellos salen perdiendo entonces como no es algo fácil de hacer y yo lo he experimentado me mantengo alejado de ello pero es una manera válida de tu ganarte la vida en las criptomonedas y claro yo lo recomiendo siempre cuando tu tengas la paciencia y la dedicación para hacer esto el segundo modelo de negocio esto es la minería la minería si no eres millonario yo la verdad que no la recomiendo porque la mayoría de las ocasiones es únicamente pérdida de tiempo ¿por qué? porque los equipos para hacer minería primero que nada para comprarte un buen equipo es algo, salen caros y la mayoría de la gente pues no tiene el capital lo más rentable en cuestión de minería es poner una granja de minería tener varias máquinas y para eso necesitas bastante capital millones de dólares y si estás mirando este video probablemente no los tengas está otra cosa que se llama minería en la nube lo cual es tú minar con una computadora pero en mi experiencia y lo poco que yo sé sobre el tema eso es pérdida de tiempo lo cual yo personalmente no lo hago y no lo recomiendo del todo el tercer modelo de negocio esto es el multinivel este para ser honesto yo no lo recomiendo porque la mayoría de las compañías de multinivel con criptomonedas terminan en estafas, terminan robando a las personas y las compañías terminan desapareciendo así fue como yo inicié en este mundo de las criptomonedas y cuando inicié en el 2016 a través de estas compañías pues fui estafado y las compañías se fueron y me ha tocado mirar casos más recientes de compañías con modelos de negocio en donde tú inviertes, te ofrecen muy buenas ganancias y también si traes personas y ellas invierten no te quedas una parte de lo que ellas invierten es un modelo de negocio muy lucrativo pero la verdad que no dura mucho si te vale madre las relaciones con las personas que estás y perder dinero o que otras personas pierden dinero ese negocio puede ser para ti pero como te digo yo no lo recomiendo el cuarto modelo de negocio esto es un creador de contenido si tú sabes de criptomonedas y te gusta aprender puedes enseñar a otras personas justamente como lo que yo hago yo soy una persona, un creador de contenido sobre criptomonedas y así es como yo principalmente me gano la vida así fue, de esta manera es como yo logré invertir en criptomonedas de lo que gano haciendo esto pues invierto en criptomonedas ahora no nada más está en YouTube están otras plataformas como Instagram, TikTok, entre otras Facebook incluso también y ese claro pues que este modelo de negocio yo lo recomiendo aquí no necesitas dinero simplemente necesitas mucho tiempo y saber no ser un experto pero sí tener conocimiento de lo que estás hablando pero bueno como te lo que dije en eso no nos vamos a enfocar el día de hoy en lo que nos estaremos enfocando es mirándolo desde un punto de vista como inversionista y bueno el primer escenario es si tú quieres ganarte 2000 dólares al mes ¿y cómo vamos a conseguir este rendimiento? pues básicamente lo vamos a conseguir haciendo staking earn or yield todo esto del staking earn or yield funciona de la misma manera todo esto es ingresos pasivos nada más que algunas plataformas le llaman de diferente manera pero es lo mismo simplemente tú pones tus criptomonedas en algún lugar o en alguna plataforma tú recibes un rendimiento por dejarlas ahí ¿y cuánto recibes? bueno el promedio te estoy hablando te voy a hablar de promedios ¿ok? es el 7% anual ¿ok? que si tú quieres por ejemplo recibir este 2000 dólares al mes multiplicado por los 12 meses al año estás hablando de que son 24000 dólares ¿ok? entonces tú para recibir 24000 dólares al año con un interés del 7% pues tú tienes que tener un portafolio de criptomonedas de alrededor de 342000 dólares cerca de los 343000 dólares ¿ok? y este es el número mágico este es tu objetivo tener en altcoins si tú quieres recibir alrededor de 2000 dólares al mes en staking o ingresos pasivos ¿y cuáles son las altcoins? las altcoins son todas las criptomonedas aparte de bitcoin ¿ok? aquí vamos a incluir bitcoin pero son todas estas Ethereum, XRP, Cardano, Terra, Avalanche y así sucesivamente entonces como te digo aquí pues depende pero te voy a mostrar algunas plataformas en las cuales tú recibes algunos intereses una de ellas y en la más fácil y en la que más intereses recibes es Binance te voy a mostrar aquí en Finance y si nos vamos aquí en Earn y nos vamos a Staking te voy a mostrar lo que te paga Binance por tener tus criptomonedas como puedes mirar paga muy buenos intereses anual ¿ok? te paga por ejemplo entre el 15, 19, 25% 22% la verdad que Binance paga más de la industria más del promedio pero pues bueno quiero mostrarte como que el peor escenario ¿ok? si me voy a mirar aquí si vamos a mirar más criptomonedas aquí están otras más conocidas por ejemplo como Harmony One paga el 15% y aquí pues tú básicamente buscas la criptomoneda que tú tienes y mirar si tú la puedes poner aquí en Binance ¿ok? a trabajar la puedes bloquear por 30 días 60 días 90 días y 120 días y así sucesivamente tú puedes mirar acá tiene una lista de varias criptomonedas Avalanche que por cierto yo la tengo y así sucesivamente ¿ok? y ya después pues simplemente depositas la criptomoneda en Binance y aquí la das en Stake y la puedes bloquear por el tiempo que tú quieras obviamente entre más tiempo la bloquees pues más rendimiento ganas ¿ok? ahí mismo en Binance te pagan tus beneficios básicamente al final del periodo que tú elegiste si te interesa Binance te voy a dejar el enlace oficial en la descripción de este video también te voy a dejar los enlaces de todas las compañías que te mencione abajo también otra alternativa que también he utilizado es esta plataforma que se llama YouTube Hodler aquí pues igual como te digo aquí ya te pago un poquito menos de intereses pero puede ser que alguna criptomoneda que tú tengas no esté disponible en Binance y la puedes encontrar aquí en esta plataforma de YouTube Hodler ¿ok? por cierto acá arriba te voy a dejar video de YouTube Hodler y también por algún lugar te voy a dejar el video de Binance pero aquí pues pagan un poco menos de intereses pero por ejemplo una criptomoneda como XRP es muy difícil encontrar en algún lugar que te paguen un interés por tenerla y YouTube Hodler es uno de los pocos lugares o el único que yo encontré cuando tenía XRP que la pude que logré ponerla a trabajar pero bueno te lo quiero mencionar aquí están estas alternativas otra alternativa también es Crypto.com aquí pues pagan igual más o menos como entre el 6 este 8% 3% paga un poquito menos pero un tiempo yo tuve Ingencoin y en el único lugar que la encontré fue aquí este en Crypto.com y pues bueno aquí la puse a trabajar por un tiempo pero aquí tú puedes mirar la criptomoneda que tú tienes y mirar en donde tú la puedes este poner a trabajar otra alternativa que es muy buena para criptomonedas es Celsius Network de hecho aquí yo tengo trabajando este Ethereum ok en Ethereum están pagando el 5.35% anual lo cual es muy bueno y aquí tienen otras tienen otras criptomonedas lo cual este pues también tú puedes mirar ahí si la que tú tienes la puedes poner acá por cierto si te interesa Celsius Network esta plataforma actualmente tiene un bono en donde tú depositas 400 dólares a esta plataforma o más y los dejas ahí por más de 30 días ambos estaremos recibiendo un bono de 50 dólares esto es sin ningún costo hacia ti ok si te interesa Celsius Network acá arriba te voy a dejar un video sobre esta plataforma pero existe otra alternativa también otra alternativa son las criptomonedas estables y estas criptomonedas estables son básicamente las que siempre valen un dólar te las voy a mostrar y en estas usualmente te pagan como un 10% anual lo cual es muy bueno y estas criptomonedas estables son todas estas y me voy acá a categorías y después me voy aquí a stable coins y estas son como te repito son todas las criptomonedas estables que hay en el mercado y estas criptomonedas estables se definen porque siempre valen un dólar ok si te fijas acá bueno a veces varía un poquito pero por lo general el precio de ellas siempre son un dólar la más popular es Tether no lo utilizo mucho de las centralizadas yo utilizo este USDC coin que es esta también utilizo la Binance coin y utilizo la criptomoneda de Terra que es la UST son mis favoritas pero te digo estas criptomonedas siempre valen un dólar y por ese tipo de criptomonedas casi siempre promedio recibes un 10% anual que si tu quieres conseguir esos 2.000 dólares al mes en criptomonedas estables básicamente tu tienes que tener una inversión de 240.000 dólares con 240.000 dólares tu vas a recibir con un interés de un 10% vas a recibir 24.000 dólares al año que básicamente son 2.000 dólares mensuales y que plataformas pagan de los intereses aquí en Crypto.com te pagan el 8% que es menos de lo que te dije del 10% no es de las que más paga de hecho es de las que menos paga acá Celsius Network en Stable Coins ¿cuánto paga? bueno te pagan entre el 9% y el 7% tú me preguntarás en qué que varea que te paguen cierta cantidad bueno si tú recibes la recompensa en la misma criptomoneda por ejemplo si tú tienes USDT aquí en Celsius y recibes la recompensa en el token de USDT te pagan el 7% pero si decides recibir esa recompensa en el token de Celsius Network te pagan un interés más alto que aquí es el 9% 9.32 yo siempre recibo las recompensas en el mismo token que deposito así me gusta mantenerlo aunque me paguen un porcentaje ligeramente menos y por ejemplo aquí en Binance pues en Binance vamos a mirar cuánto pagan usualmente pagan un poquito mejor también bueno aquí en el USST están pagando el 19% lo cual es buenísimo y por ejemplo en el BUSD pagan el 10% que esta es la criptomoneda estable de Binance pero una de las plataformas que más interés paga en esto es esta de Youth Holder aquí en las criptomonedas estables déjame te muestro algunas de ellas usualmente paga el 12% 12% es buenísimo es más del 10% que te dije el USST el 12% y así en todas las criptomonedas estables Youth Holder paga el 12% y también otro protocolo que paga muy bien en la criptomoneda estable UST ok esta que te mencioné acá esta de Terra Luna es Anchor Protocol acá pagan el 19% ok claro las casas de cambio más establecidas o más sólidas y confiables más grandes de la industria como lo que es Binance y Crypto.com no te pagan tanto y a otras plataformas que corres tal vez un poco más de riesgo como Celsius Network o Youth Holder aquí ya pagan un interés más alto pero también pues corres un poquito más de riesgo aunque son relativamente confiables yo las utilizo pero si quiero aclararte que son un poquito más de riesgo ok y bueno eso es a cuanto a plataformas ahora vamos a mirar otro escenario que pasaría si tú en vez si tal vez digas bueno para conseguir esos 2000 dólares al mes realmente es mucho capital yo quiero un presupuesto menor vamos a mirar cuando tú necesitarías en altcoins para recibir nada más la mitad de los 2000 que serían 1000 dólares tomando como referencia el mismo porcentaje del 7% ok en altcoins para recibir esos 2000 dólares al año que son 1000 dólares al mes tú tendrías que tener un portafolio de 171 mil 428 con 57 centavos este es el número mágico para recibir ahora sí que 1000 dólares al mes con este portafolio pero otra opción es como te digo con las criptomonedas estables las stable coins que tomando como referencia ese 10% pues aquí tú necesitarías menos capital necesitarías este 120 mil dólares lo cual pues me parece una cantidad ya un poquito más alcanzable aunque sigue siendo una cantidad alta pero estos son números ahora sí que realistas ok te estoy hablando de números reales que yo me puse a ser y que yo pienso que son obtenibles para una persona que quiere invertir y que quiere mirar cuánto necesitaría para vivir de las criptomonedas o conseguirse una fuente de ingresos y aquí pues simplemente tú puedes jugar dependiendo de tu situación económica sabes que tú dices sabes que pues yo no quiero este yo quiero nada más 500 dólares pues agarras tú los 500 dólares los multiplicas por 12 que te van a dar 6 mil dólares esos 6 mil dólares los divides entre el 10% y te va a dar 60 mil dólares entonces pues estoy ahí ya miras cuánto tú necesitas invertir y claro estos estos números que te mostré es tomando en cuenta este en cuestión de dólares tu portafolio puede subir o puede bajar pero estoy hablando aquí únicamente de dólares ok y bueno me pareció un ejercicio interesante para darnos una idea de cuánto necesitaríamos nosotros este para realmente vivir de las criptomonedas y esto es los caminos que como inversionista tú puedes tomar ok te mencioné los otros modelos de negocio pero pues ahí tú tomas las decisiones yo simplemente te muestro lo que está ahí afuera disponible y tú ya decides pero bueno aquí lo voy a dejar por este video te voy a dejar todos los enlaces mencionados en la descripción este yo aquí me despido si miras hasta acá ya sabes destroza el botón de me gusta que eso siempre apoya bastante yo me despido mi nombre es Miguel Valencia y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima